Hola, mi nombre es Sandra Piedraíta, originalmente soy de Colombia, trabajo con la compañía Spirit Airlines por seis años ya. Mi trabajo es organizar los eventos como este, el Manager's Meeting del 2020, y nuestro invitado especial fue Freddy. Parte de mi trabajo es asegurarme que tenga todos sus instrumentos y obviamente con mi acento, fue el chiste del día que su keyboard es marca Yamaha. So, I started with my accent, es con mi acento, pero actually salió muy bien la presentación. Es un gusto tenerlo con nosotros, esperamos contar con él para eventos futuros, y definitivamente puedo decir que Life in Tunes, su presentación, trajo mucha armonía al grupo, y todos lo vivimos, fue una experiencia maravillosa.